y el pez globo de la bronce competidor a la distancia ¿quién va a ser el número uno? yo, yo, yo número uno exactamente, te vas a matar de buen panche ¿Chevano era jurado? ah, che te quedaste con el mejor regidor muy bien regla de la competencia primera samujita primera samujita vamos a hacer primera samujita con palito primera samujita con palito tercera samujita con el título libre yo voy a tener eso de tercera pancha de sinceridad de tercera primero, nos llevó un palito palito con palito con torrenos al